Las medidas contra la despoblación son urgentes e imprescindibles. Así lo ha manifestado esta mañana Isaura Leal, comisionada por el Reto Demográfico, en el marco de la segunda jornada del Congreso Clean Europe. Desde el Gobierno continúan dando forma en la estrategia nacional que será presentada en primavera. La necesidad de abordar medidas también es perentoria y urgente y no admite más demoras. Necesita en primer lugar de un gran acuerdo, de una alianza de país, de la generosidad de todas las fuerzas políticas y de la responsabilidad de los gobiernos territoriales, del gobierno de España, de los gobiernos de las comunidades autónomas y de las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones. La necesidad de compromisos por parte de gobiernos locales y regionales vuelve a ser una de las metas que se marca en los diferentes agentes sociales en la lucha contra la despoblación. Bienvenidos. Es jueves 17 de enero. Comenzamos con nuestro tiempo de información, repasando algunos de los titulares destacados de la jornada. Tras 12 años, Soria Capital vuelve a tener salas de cine. La inauguración oficial estuvo marcada por dos proyecciones relevantes. La de Campeones, una película que ha conseguido batir récords en España y el estreno de la película San Felices, rodada en Soria por el cineasta Roberto Lázaro. El Partido Popular ha denunciado que se están sustituyendo los adoquines de la calle San Juan de Rabanera de la capital por otros con superficie irregular. Temen que esto puede incrementar los problemas de movilidad en la zona, sobre todo para peatones. El concejal Javier Martín recuerda además que el consistorio aún no ha retirado los resaltes instalados en las calles del centro, asegurando que son ilegales. En los deportes, el nombre propio del día es Alex Centelles. Se trata de otra incorporación en el mercado de invierno para el Numancia. Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, desde Valencia se da por hecha la cesión del joven valor de la cantera H. Al igual que Ganea, llega para reportar el lateral izquierdo. En cuanto a la previsión del tiempo, se confirma el cambio de tendencia. Para mañana el cielo estará nuboso con posibilidad de nieve por la tarde. De cara al fin de semana, se anuncian precipitaciones en forma de lluvia que el domingo podrían ser también en forma de nieve. En cuanto a las temperaturas, mañana oscilarán entre 6 grados bajo 0 de mínima y 8 de máxima. La segunda jornada de CIN Europe centra su mirada en la justicia social-territorial y la cohesión, materia en la que la comisionada por el reto demográfico tiene un papel fundamental. Isaura Leal ha dado unas pinceladas de algunas de las líneas que se abordarán en la estrategia nacional a la que continúan dando forma. Justicia social-territorial y cohesión, ese es el tema de la primera conferencia de esta segunda jornada de CIN Europe aquí en el Palacio de la Audiencia. Unas ponencias en las que hemos podido conocer que esa estrategia por el reto demográfico, ese documento sigue su curso y todo va con los plazos previstos, primavera de 2019. Además, también hemos visto la visión de ayuntamientos como el de Palencia en su trabajo por el desarrollo sostenible y además otras visiones también distintas como la atracción de jóvenes por parte de la Universidad de Valladolid. El plazo para la creación de una estrategia para el reto demográfico sigue según lo previsto. En primavera de este año se aprobará este documento del que ya se han conocido novedades en la segunda jornada de CIN Europe. No se descarta la inclusión de ventajas fiscales en las zonas más despobladas como Soria. Van a remover obstáculos que incentiven la actividad económica y la creación de empleo y no descartamos ninguna. En esta conferencia, el tema principal ha sido el de la justicia social-territorial y cohesión. Por lo que también se ha conocido el trabajo que realizan ciudades como Palencia en materia de desarrollo sostenible con los 20 millones recibidos de los fondos europeos. Fundamentalmente con políticas de cohesión para ayudar a los que más lo necesitan, a sectores como el comercio, que es un sector desfavorecido, pero también a barrios y a personas, en este caso, que tienen más dificultad. Muchas visiones en las que no podía faltar la de la atracción de jóvenes a esas ciudades intermedias. Desde la Universidad de Valladolid se resaltaba la importancia de los campus en Castilla y León y en concreto en Soria, se busca la inclusión de títulos superiores para atraer estudiantes. Desarrollo de másteres, que creo que es una de las carencias que pueden tener algunos de los campus como Palencia, Segovia y Soria. Estrategias que combinan el desarrollo sostenible y la lucha contra la despoblación y en la que también ha intervenido el director de la 8 Soria y el día de Soria, Iván Juárez. Además de afrontar esa lucha contra la despoblación, Think Europe sigue abordando el tema principal de esta segunda edición, que es el desarrollo sostenible, y sigue viendo a países que están abordando y que están trabajando en esta materia medioambiental. En este caso vamos a conocer la visión desde Escocia. El tema de los territorios como sistemas ecoresponsables ha centrado la segunda conferencia de Think Europe. Uno de los participantes ha sido Serafín Pazos, responsable de política europea de la Convención de Autoridades Locales de Escocia. En su ponencia ha hablado del plan de desarrollo sostenible de ese país. Es un trabajo que no queremos que solo sea a nivel regional, sino también a nivel de todos los ayuntamientos. Se encarguen de, se responsabilicen de todos los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo aquel más centrado en el desarrollo local, el objetivo 11. Un trabajo que desarrollan conjuntamente con la Federación Europea de Municipios y Provincias de la que Carlos Martínez, alcalde de Soria, es miembro de la Junta. Serafín Pazos hace una comparativa y destaca el compromiso social soriano respecto a Escocia. Yo lo que destacaría es precisamente que, independientemente de los desafíos de Soria en el tema demográfico, por ejemplo, Soria tiene lo que es un gran capital social. Tiene unas entidades públicas, privadas, cívicas, que están realmente movilizadas y convencidas de que existen desarrollos conjuntos que hay que hacer en el tema de los desarrollos sostenibles, de despoblación. Porque reconoce que también en Escocia queda mucho por hacer y que existen zonas con gran desigualdad. Por eso esa nueva estrategia pasa para una mayor comunicación e implicación de instituciones para lograr una mayor cohesión social. Las declaraciones de Óscar Puente siguen dando que hablar. Recordemos que manifestó su convencimiento sobre que la mejor forma de combatir la despoblación es que los recursos públicos de la comunidad para luchar contra ella se focalicen en Valladolid. Tudanka no comparte tampoco su criterio y explica cuál sería su filosofía en esta materia si llegase a la presidencia de la Junta. Óscar Puente es el alcalde de Valladolid y su obligación, para eso le han elegido sus vecinos y vecinas, es defender a los vecinos de Valladolid. Pero la obligación de un presidente autonómico, que es a lo que yo aspiro, es reequilibrar este territorio, cohesionarlo, hacerlo más igual. Ayer tarde la visita del ministro de Cultura dejó algunas novedades relevantes en torno a proyectos pendientes en Soria. Guirá confirmó que el antiguo edificio del Banco de España se convertirá en un espacio de debate cultural y territorial. Además se comprometió a impulsar la construcción del centro de recepción de visitantes de Numancia. El centro de interpretación de Numancia contará con financiación e impulso por parte del Gobierno en cuanto el Ayuntamiento de Garray ceda los terrenos para su construcción. Aunque no estén los presupuestos, el ministerio evidentemente tiene otros recursos que puede poner en marcha. Mi compromiso es que en cuanto el terreno esté disponible, si es mañana, mañana, si es dentro de tres meses, el ministerio estará, primero porque es un viejo proyecto que está pendiente de hacer, y segundo porque en el 2020 tendremos un aniversario en Numancia. No solo eso, el ministro también explicó que la Comisión Nacional de Numancia seguirá trabajando en el proyecto para revitalizar turísticamente el yacimiento, coincidiendo con el aniversario del Museo Numantino. Uno de los proyectos que sí cuenta con financiación en los presupuestos es la transformación del Banco de España, en el que se pondrá en marcha un centro de cultura y territorio. Intentaría dar soluciones, debates, alrededor de las zonas de España que se están despoblando, porque hay todo un proyecto, un programa del Gobierno en su totalidad, que está encabezando el Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial. Financiación para el proyecto, pero también para la rehabilitación del edificio, es que los presupuestos generales del Estado cuentan con una partida de 2,9 millones de euros para las obras del Banco de España, una consignación que se ampliará en 2 millones más de cara a 2020. Les hablamos de otros proyectos de Soria. Los plazos para la construcción del nuevo edificio de Imasdemasí, en el Campus Duques de Soria, pueden retrasarse de finales de este año a principios de 2020. El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, reconoce aún así que se ha avanzado de manera considerable en los últimos meses. En este caso parece que los plazos pueden cumplirse bien. Tenemos puestas buenas expectativas en esta infraestructura para dinamizar todavía más el campus desde el punto de vista de la investigación y transferencia de conocimiento, el retorno a la sociedad. El plazo previsto, siendo optimista, sería a finales de año y lo más probable es que sea a principios del 2020. El Partido Popular del Ayuntamiento de la Capital ha denunciado que la colocación de adoquines de sustitución en la calle San Juan de Rabanera va a agravar los problemas de movilidad en la zona. Apunta además que están siendo colocados por los trabajadores del ayuntamiento cuando debería hacerlo la empresa concesionaria. También se queja de que aún no se han retirado los resaltes del entorno que consideran ilegales. Acusan al PSOE, en definitiva, de no hacer caso a los ciudadanos y gobernar a salto de mata. Un modelo de ciudad no es anunciar grandes obras para la próxima legislatura. Un modelo de ciudad no es anunciar que se van a ampliar las traseras de la audiencia. Un modelo de ciudad no es inaugurar unos cines ayer. Un modelo de ciudad es un todo. Un modelo de ciudad es una idea global. Un modelo de ciudad es una ciudad en la cual se puede caminar. Es lo más básico. La Diputación Provincial de Soria concede 51 ayudas para la gestión de los purines generados en las granjas con el objetivo de preservar y mejorar el entorno natural. La institución soriana destiene un importe de más de 48.000 euros a estas subvenciones, incentivadas en parte por el importante crecimiento del sector porcino provincial y el considerable aumento de los censos de ganado generalmente focalizados en determinadas zonas. La Diputación Provincial de Soria suspende la segunda prueba del concurso oposición para optar a las 10 plazas de bomberos interinos, una decisión que viene precedida de la presentación de recursos y quejas por parte de al menos cinco aspirantes. Según la Unión Sindical Obrera, en ellas los afectados denuncian la vulneración de los principios de igualdad y capacidad y la inclusión de un número elevado de preguntas fuera de temario. Las reclamaciones llegan tras un primer examen en el que fueron eliminados el 90% de los candidatos. Seguimos con otras noticias y les contamos que el Teatro Cervantes de Navaleno acogerá el día 18 de enero hasta el 9 de febrero la vigésimo tercera edición de su tradicional muestra de teatro. La programación centrada en la comedia en los últimos años cuenta con actuaciones de varias compañías de referencia en la comunidad. Desde el mes de junio, Navaleno cuenta con un espacio cultural completamente rehabilitado gracias a una inversión cercana a los 600.000 euros. Desde los primeros años del siglo pasado, este teatro ha sido una referencia teatral en la zona y desde su ayuntamiento luchan por que siga siendo así. El número de teléfono y sus cartas. Y yo tengo que decir... Pues esta intención que hay también desde el ayuntamiento, ¿no?, de que la actividad del teatro pueda continuarse en primavera y en verano. A lo largo de todo el año. Queremos incluso que no se centre solo en la gente de Navaleno, sino que pueda participar gente de la comarca. O sea, el teatro, digamos, el lugar donde se hagan estas actividades, pero que puedan venir desde cualquier otro sitio. Que sea un foco de cultura. Con participación de gente de Navaleno, de San Leonardo, de Talbeila, de la comarca. La actividad de las avionetas antitormentas en la zona de Pinares sigue generando preocupación. Paulino Herrero pedirá asesoramiento a los convocantes de la movilización que está prevista en Madrid este fin de semana contra este tipo de prácticas. Tras conocer que cuentan con permiso legal, pide transparencia al respecto. En Cantalucía no tienen prácticamente agua potable. Aunque sean pocos vecinos, habrán encontrado un pozo que tienen que hacer. Y bueno, les salen las analíticas todos los restos de este tipo. Les sale desde aluminio, otros metales, en el agua que tenían hasta ahora. Y eso nunca ha habido. Nunca lo ha habido. Lo está habiendo ahora. Queremos transparencia. Lo único que queremos saber es el expediente. Quienes son las personas o quienes les han autorizado a hacer eso. Con qué criterios, qué objetivos. La Biblioteca de Soria albergó el recital de teatro clásico Palabra de Corsario. Precisamente la compañía Corsario realizaba esta actuación con extractos destacados de esta rama de la literatura que interpretaban acompañados de música y un fondo de imágenes que contextualizaban esos textos. Mucho Calderón, mucho Lope de Vega, Tierso de Molina, etc. Y en este caso, lo que hacemos es una recopilación de fragmentos. Textos de diferentes obras de las que hemos hecho ya desde 1987 hasta la actualidad. Vamos con los departes y comenzamos con el posible fichaje de Alex Centelles por parte del Numancia. Sola falta de la confirmación oficial de la cesión del jugador procedente del Valencia. De 19 años de edad, llegaría para apuntalar el lateral izquierdo. Este nuevo movimiento deja claro que no se cuenta ni con Ripa ni con Luis Valcarce. Los jugadores específicos hasta ahora para esa demarcación. Ambos podrían cambiar de aires en este mercado de invierno. De hecho, se especula con que Valcarce podría recalar en el Racing de Santander de segunda B. Mientras, la plantilla se ha entrenado en el anexo con la mente totalmente centrada en el Córdoba. Comienza la segunda vuelta y los jugadores quieren hacer borrón y cuenta nueva. Las cosas no han salido como queríamos en esta primera vuelta. Estos dos últimos partidos han sido duros porque en momentos finales, en el minuto 90, no han ganado y no han empatado. Y bueno, no queda otra que cambiar la mentalidad, trabajar para corregir esos errores. Y está claro que la segunda vuelta hay que hacer la mejor que la primera. El central, un fijo para López Garay, no cree que el penúltimo puesto del Córdoba sea necesariamente un signo de debilidad de cara al partido. Y eso que tampoco ha ganado todavía, lejos del Arcángel. Esos equipos en esta situación son muy peligrosos, que estén ahí abajo, no hay que relajarse, no hay que confiarse que el partido va a ser fácil, ni mucho menos. Y bueno, hay que salir a dar el 100% porque sabemos que este tipo de equipo está muy necesitado y también necesita la victoria como nosotros. Al margen de lo deportivo, se siguen preparando los actos del aniversario de los pajaritos. El club pide a los aficionados que estén en el campo al menos un cuarto de hora antes del inicio para que no se pierdan lo que está programado. Además de la presencia de 18 jugadores de aquella plantilla, que accederán al campo para hacer el saque de honor, anuncia sorpresas. En cuanto al Córdoba, rival del Numancia, llega en una situación todavía más apurada, pues es penúltimo con 18 puntos a 4 de la salvación. Al igual que el equipo de Soria todavía no ha ganado fuera de casa, será por tanto un duelo directo por la permanencia. Sinaitamin y Javi Galán, el equipo de Curro Torres, afronta el choque del sábado con verdaderas necesidades. Esos cuatro puntos que le separan de la salvación son una losa que puede ir a más. Afrontamos el partido de Soria como la vida. Tenemos que ganar ya fuera de casa. Vamos con confianza, con ganas de que llegue ya el día del partido para deshacernos del resultado del otro día. Y con confianza y teniendo la mente positiva y ganadora que tenemos que tener en estos momentos. Aunque menos grave, de las cuevas sabe también de la necesidad que tiene Numancia de sumar los tres puntos. Para ello, jugar en casa contra el penúltimo, pues también va a ser una final, igual que para nosotros. Al final, como te digo, hay tanta igualdad que hace poco el Reus le gana al Málaga en su campo. En segunda división es así. Sin llegar a lo del Reus, también los problemas económicos acucian al Córdoba desde el principio de temporada con atrasos en el pago a jugadores incluido. Las salidas también están de actualidad, ya que Yona y Bambok abandonan la entidad en este mercado de invierno. Para el sábado, es duda aguado por lesión y podría entrar en la convocatoria Javilar, lesionado desde noviembre y que esta semana ha entrenado ya con normalidad. Seguimos con fútbol. El Numancia Juvenila está siendo una de las sensaciones de la temporada. Con 40 puntos, está a tan solo dos del líder, la Real Sociedad. Con la permanencia ya en el bolsillo, el objetivo ahora es disputar la Copa del Rey. Pablo Ayuso dirige uno de los grupos que mejor rendimiento está ofreciendo en la historia de los juveniles del Numancia. Enmarcado en el grupo 2 de la División de Honor, el equipo marcha segundo a dos puntos de la Real Sociedad y por encima de históricos como el Athletic, a la vez, Jugos Asuna, entre otros. Con el objetivo de la permanencia conseguido, el premio sería ahora jugar la Copa del Rey si se acaba la temporada líder. Estamos haciendo una temporada muy buena, hemos perdido muy pocos partidos, llevamos unos números muy buenos y la verdad que bueno, con el objetivo hecho de esa permanencia que exige el club y que es fundamental para la estructura de este club y hoy ahora disfrutarlo y a pelearlo con mucha ambición y con la humildad que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. El preparador, con una larga trayectoria ya en la cantera, no quiere comparaciones con equipos de otras temporadas pero sabe que es de las mejores hornadas que ha habido en la ciudad del fútbol. Aún así, sí que es el equipo que más me está ilusionando en el día a día y eso es lo que al final te da un progreso enorme en el campo y que todo te lo hace mucho más fácil. La permanencia es año a año el principal objetivo, lo de esta temporada no es normal pues se trata de la primera división de juveniles. El equipo ha trabajado desde el primer día hasta el día de hoy con un compromiso espectacular, con muchos sacrificios, es un equipo que tiene muchísima ambición, además es un equipo joven pero que tiene muchas ganas de mejorar y de progresar como futbolistas. El próximo compromiso será en Tierras Navarras ante el San Juan el domingo desde las 12 del mediodía. Con un aire completamente diferente tras la victoria ante el Palma afronta el Río Duero el choque del sábado en Ibiza. Los de Sevilla no quieren olvidar la mala primera vuelta de ese campeonato con otra victoria. No lo tendrán nada fácil ya que el equipo balear es en teoría el tercero más fuerte de la liga tras Teruel y Unicaja. La victoria ante Palma en el primer partido de la segunda vuelta y el buen nivel y resultado mostrado en el amistoso de Navidad ha elevado la moral del Río Duero. Nada que ver con el equipo que se hundía inexplicablemente en la primera fase del campeonato. Y ahora es un equipo que se sabe sobreponer, que en Melilla tuvo un partido muy duro, jugó de principio a fin, que el otro día se le puso un segundo set incluso por detrás cuando lo tenías todo de cara y no se rindió, se tira donde lo remontó. Entonces creo que todos estos resultados y el que veas un poco más la luz en esta temporada te ayuda a tener la mente más fresca en esos momentos. Optimismo pero no euforia. Sevilla no sabe que la misión de Ibiza es muy difícil aunque hay esperanza. Es otro de los que casi seguro va a estar en playoff, entonces eso hace saber que el equipo tiene mucho potencial y lo que sí que tenemos que pensar es que perdió con Lillagrao, con lo que no es alguien accesible. Aquí hicimos un 3-1 muy igualado y el año pasado más conseguimos ganarles allí en el partido que era decisivo para nuestras opciones de playoff. Ahora mismo el Río Duro se encuentra en la zona media alejado momentáneamente del descenso, aunque muy lejos de la parte de arriba. Las dos salidas son Barça y Manacor, que son equipos que están abajo y que tienes tu opción de ganar, pero sobre todo lo que va a pasar esta segunda vuelta es por todo lo que hagamos aquí en casa, todas las visitas de Santander, de Lillagrao, de Melilla, de Cindario. La incorporación de Alberto Salas a los entrenamientos, algo habitual por estas fechas cada temporada, le vuelve a convertir en un refuerzo de lujo para el equipo. Vamos con la previsión del tiempo. Se confirma el cambio de panorama de cara a los próximos días. Mañana el cielo estará nublado, sobre todo por la tarde, con posibilidad de nieve escasa. Gracias a Rural Vía puedo llevar la caja en el bolsillo y así gestionar las cuentas y las tarjetas a través del móvil desde donde esté allí en Madrid. Además sé que si yo no sé cómo hacerlo o no tengo alguna duda, pues siempre puedo contar con la gente de la oficina en Soria. Así que me da mucha tranquilidad saber que no tengo que estar constantemente yendo a la oficina, porque al final nosotros, la gente joven, no estamos acostumbrados a eso. Por la zona este de la provincia el cielo estará nuboso a lo largo de toda la jornada. No se esperan precipitaciones, temperaturas entre 3 grados bajo cero de mínima y 7 de máxima. Por tierras altas cielo muy nuboso durante todo el día. Se esperan ligeras precipitaciones de nieve por la tarde. En este caso las mínimas estarán en 5 grados bajo cero por 7 de máxima en las horas centrales. Por las comarcas del centro de la provincia cielos menos nubosos por la mañana, aunque en la segunda parte de la jornada también se anuncian nevadas. Las mínimas bajarán hasta los 6 grados negativos por 7 de máxima. Más o menos lo mismo por la mañana en Pinares. Por la tarde estará bastante más nublado también con previsión de nieve. Cielos cada vez más nubosos por la ribera del Duero y el Burgodiosma, donde también podría escaparse algún copo por la tarde. Entre 5 grados bajo cero y 7 positivos estarán los valores. Por Berlanga de Duero y Almazán cielos nubosos sobre todo en la segunda parte del día. En esta zona no se prevén precipitaciones. Por último en las latitudes más meridionales la principal variación es que las nubes serán menos abundantes. Tampoco lloverá ni nevará. Eso sí, hará frío hasta 6 bajo cero llegará a marcar el termómetro por 7 de máxima. De esta manera en lo que se refiere a los valores, el intenso frío volverá a ser protagonista, sobre todo por la mañana. En las inmediaciones de la capital oscilará entre 6 grados bajo cero y 8 de máxima. La amplitud térmica se va a reducir de 14 a 7 grados el sábado que estará entre 1 bajo cero y 6 de máxima. El domingo se confirma el ascenso de valores. Las mínimas no bajarán de 0 grados y las máximas llegarán a los 10. Tras 12 años sin salas de cine, la capital soriana vuelve a contar con un espacio para disfrutar de séptimo arte. Ayer se inauguraban oficialmente los cines municipales del Mercado de Abastos con la presencia del ministro de Cultura, aunque el protagonismo fue para parte del elenco de campeones y también para el cineasta soriano Roberto Lázaro con el estreno de San Felices. Los cines municipales comienzan su andadura con una inauguración de lujo y con dos proyecciones en cartelera de lo más interesantes. Campeones, la película española que ha batido récords, fue proyectada en Soria con la presencia de parte de su elenco, actores de lo más cercanos con muchas habilidades. Tener tanto éxito la película, no han dicho que quieren seguramente la segunda parte, que ha sido un éxito. Ellos pusieron sin duda la nota divertida a la tarde, pero también hubo espacio para hablar de un proyecto soriano. La apuesta San Felices del cineasta soriano Roberto Lázaro veía la luz con su estreno al público. Bueno, nervios, yo sé que la película va a gustar, la película es muy bonita, es emocionante y tengo menos nervios por cómo funcionaba la película. Tenía nervios por el protocolo, el proceso, nunca hubiéramos imaginado ni en el más maravilloso de nuestros sueños inaugurar unos cines en Soria, donde hemos rodado parte de la película y además estando de la mano de la Dirección General del ICA y el Ministerio de Cultura. Un proyecto rodado en parte en la provincia de Soria que tras cinco años de esfuerzo y de lucha por buscar medios y financiación consigue llegar hasta la gran pantalla. Dos proyecciones de alto nivel para inaugurar este nuevo espacio de cultura en la ciudad. Es todo nuestro tiempo de información aquí en la Ocho, Soria. También les contamos que esta noche podrán disfrutar sobre un especial del Congreso Cine Europe en el debate de la Ocho. Gracias por elegirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.